¿Cómo analizan este preacuerdo por la izquierda? ¿Cómo analizan este preacuerdo por la izquierda? ¿Cómo analizan este preacuerdo por la izquierda? ¿Ustedes creen que tanto Vox como Podemos son extremos de la sociedad? ¿Cómo analizan este preacuerdo por la izquierda? Se consigue huyendo de extremismos, huyendo de radicalismos, huyendo de partidos independentistas o que van contra normas constitucionales. ¿Y en lo económico, los empresarios, qué esperan de este futuro gobierno si es que sale adelante? Bueno, nosotros esperamos que tengamos un gobierno estable, insisto, que sea capaz de mantener los ritmos de crecimiento que llevaba España en los últimos años. No solo de crecimiento económico, sino también de crecimiento en la generación de empleo. Esa es la principal preocupación, creo que de todos los españoles y también creo que de la mayoría de las fuerzas políticas. Pues señor Manrique de Lara, muchísimas gracias. Los agentes empresariales y económicos también, muy importante su opinión. Mañana vamos a contar, recaudar la opinión también de los sindicatos aquí en el archipiélago en Canaria. Gracias por estar con nosotros, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias. Gracias.